¡Gracias! 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 ¡Que Dios les bendiga! ¡Que estén muy bien! ¡Mucho gusto! Ya se producen carne en calidad, huevo en calidad ¡Ya no cobramos los químicos! ¡Tiene mucha química! ¡Eso! Cuente porque el presidente va a apoyar más este programa Ya, por decirlo porque ahora tenemos también para guardar nuestro maíz Nos criamos también Acá hablando la señora de Químicos Nosotros también queremos agradecerles Esta es la agencia de Escarcia y Agrodeza Es una comunidad de aros Donde estamos encargados de El alumbricompost De producir el Albonos orgánicos Ahí tenemos un proyecto Que también estamos muy agradecidos ¿Qué ha hecho? Y está dando resultado El gobernador Pues ahora sí Yo le quería decir No lo he hecho No lo he hecho El proyecto de entrega de apoyos A beneficiarios del sector agropecuario Presidiendo El gobernador constitucional del estado El licenciado Fernando Ortega Bernés A reiterar el compromiso de Fernando Ortega Bernés De seguir apoyando al campo campechano Aplausos Durante el tiempo que va de su gestión Se han dado apoyos año con año a los productores Recibe Chuc Camal Beneficiario del programa insumos agrícolas De la comunidad de Sibaché Vale por 70 bultos de semilla de maíz Aplausos 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 Recibe Salvador Coyi Chan Beneficiario del programa del fondo solidario de asistencia para el campesino mayor Siete mil quinientos pesos Aplausos 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 Agrícolas De la comunidad de Kicap Vale por 40 bultos de semilla y por parte del Honorable Ayuntamiento de Campeche recibe un vale de un paquete de fertilizantes. Apoyo a aquellas familias que han perdido a algún familiar. Este apoyo, gracias al esfuerzo de la SDR y el gobierno del estado, es que están llegando estos apoyos a los productores y a la gente más necesitada. En lo personal quiero darle muchas gracias al gobernador porque estamos viendo que ha estado impulsando el campo. Tener la oportunidad aquí de ratificarles a ustedes mi admiración y mi respeto, mi cariño y mi deseo de que en el tiempo por venir sigan ustedes siendo productores ejemplares.